Música 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 Hola, una luz, mañana nos bebemos en la escuela Cuanto amor, si todo nos presiden, si no es lo fluidez Queremos que llevarnos de este amor a la escuela ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! 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 Nuestro Gerendón del Grupo Los Sabrosos Ahora le ponemos nuestro Gerendón ¡Cuándo quiere que amanecerse! ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! Saludos a la gente de los COVID que está por ahí votando ¡Gracias! 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 Muchas gracias por estar aquí a todos ustedes a todos los que hablan español más que agradecidos porque entendieron el mensaje que vinieron acompañarnos esta noche una noche muy especial donde podemos subir nuestras voces nuevamente y recordar cuando éramos bebés ahora que somos chamaquitos lo estamos disfrutando muchísimo y agradecemos y agradecemos que son parte de esta experiencia y gracias por estar aquí para hacerla bien porque tenemos preparado un regalo muy muy especial y que viva Puerto Rico que viva República Dominicana que viva los latinos ¡Gracias! 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 ¡Eso es tú! ¡Eso es tú! ¡Eso es tú! ¡Es territorio, que nunca ayotzinador! ¡Es tú! ¡Eso es tú! ¡Eso es manudo agujero! ¡Esto es el vuelo! ¡Eso es tuiteo! ¡Eso es tuya! ¡Eso es tuya! de la humanidad ya no quiero si no quieres saber la verdad ya no quiero amor si no quieres saber la verdad ya no quiero amor 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 ¡Adiós! 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 Y ahora te está en la guerra ya no quiero a vos 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 ¡Adiós! 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 Y sigo avanzando si el aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Un beso por tu suyo, que venga a ver Y dice el suyo que va a hacer lo que va Hace tiempo que lo hagan, gracias y me tocando De hecho yo me voy, y me salvaje Su beso ya no he volvido Hasta el amor que por tu amor Que te he venido Y como voy a ser preparación en el te Un deseo que me ha dormido No se me olvide, no se me olvide Y aunque sea lo que dice Yo voy a tu esperanza, todo el día No se me olvide, no se me olvide 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 A tu amor, quiero ser perdido y como voy a ser para andarte Tú me has dejado el mío, yo compré tu vida Y aunque quiero que dices, yo puedo enganchar toda una vida Tú me has dejado el mío, yo compré tu vida Y aunque quiero que dices, yo puedo enganchar toda una vida Y aunque quiero que dices, yo puedo enganchar toda una vida Tú me has dejado el mío, yo compré tu vida Y aunque quiero que dices, yo puedo enganchar toda una vida Y aunque quiero que dices, yo puedo enganchar toda una vida Y aunque quiero que dices, yo no me ayude Precioso Precioso Y aunque quiero que dices, yo no me ayude Cuando nos puse en nuestro lugar, cuando llegamos aquí Fuimos a la oficina del doctor Gabriel Marti, que lo práctico Te estrelló Sí, me estrelló Seguido Por ahí también señores los sabrosos Es una escuela Más que una orquesta Pasar por pasar Para mí, para mí Por lo menos para mí Es una escuela Donde muchos estudiantes nos graduamos con alto honor De la misma Y son una fila Una fila de sabrosos de merengue Hoy, tenemos el honor El privilegio Y el doble privilegio Porque es de Orocovi Que está aquí conmigo Por ahí Único herento de los sabrosos, don Merengue El que le dice a los amigos con su hogar De la tercera generación de los sabrosos Tremendo cantante también Claro que sí Es un honor para mí ¿Dónde está la gente latina? ¡Fuerto rico para Toby! Aquí está en mi escuela Don Bernardo, Juni Que mucho por bailar, herman Un honor Que estén acá Haciendo Lo que más Lo que más le gusta hacer Así que qué bueno Vamos a darle un fuerte aplauso a los sabrosos Que rico, seguimos Así que el party ¡Abrazo! Los sabrosos del Berengue Y menudo Es la misma mierda Con diferentes palitos Lo único que no nos acostábamos con Toño Los sabrosos del Berengue Lips, de Baja La sanidad Los sabrosos del Berengue Tareo todas las mañanas, poniendo consciente el visivo de mí Que me lo dibujé, me lo dibujé, me lo dibujé Y me lo dibujé, me lo dibujé Y si la yo me sirve, me caen por qué No me atrevo con tus oyes que vivimos Con su cabeza tan bonita Somos sus movimientos, todos estrellas Y su palita de colores, con el viento y las muestras de ella Con su cabeza tan bonita Somos sus movimientos, todos estrellas Y su palita de colores, con el viento y las muestras de ella Y su palita de colores, con el viento y las muestras de ella Y su palita de su bella Que tiene la voz para hoy De su palita de colores, con el viento y las muestras de ella Socas fuera mi bonita agua, y será yo de ti ¡Eres mi perfeí! ¡La puta, la puta! ¡Llegaron! ¡Quítanos los carros! Los tipos que están en vivo, están enamoradas ¿La vente en bestia? de suena de otro de derguera ¡Que no las palabras cortas de vermelas! ¡Llegaron! ¡Viva la divina! ¡Llega el心... ¡Eres mi perfección! ¡Eres mi perfección! ¡Aberto el cielo, el arco evo, una arme o como soy el quiso! ¡Vea su cabeza tan bonita! ¡Somos escondidos no te esperan! Y su marrita de color, que nos pone bien por hacer esta estrella En su cabrita de los monedas, son los instrumentos de estrella Y su cabrita de color, que nos pone bien por hacer esta estrella En la esquina de mi escuela, que tiene el amor En su cabrita de color, que nos pone bien por hacer esta estrella En su cabrita de color, que nos pone bien por hacer esta estrella Y su cabrita de color, que nos pone bien por hacer esta estrella Y su cabrita de color, que nos pone bien por hacer esta estrella Y su cabrita de color, que nos pone bien por hacer esta estrella Y su cabrita de color, que nos pone bien por hacer esta estrella ¡Llegaron! 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 ¡ que sea mayor decirle que es mi preferida que sea mayor y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, yo. Aquí dice, tú eres mi cuñado, eres el novio de mi hermana. ¿Dónde está tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? No te interesa el cuñado. Ah, es él. Eres mi cuñado. No me interesa el cuñado, me interesa la... ¿Cómo se llama tu hermana? La gitana. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Irene? ¿Cómo se llama? Ah, está aquí. ¿Tú eres mi novia? ¡Sí! No te quiero. Ella no es la otra. No te quiero hacer nada. Yo siempre me cuento bien, ¿no? ¿Dónde están las mujeres liberadas? Hace la mano a las mujeres que no tienen que pedirle permiso a nadie para estar aquí esta noche. Es rico, ¿eh? ¿Le gusta el show? ¿Le gusta? Esto se repite, esto se repite. Esto se repite. Esto es como la voz sincera que se repite. ¡Bien duro! ¡Bien duro! Vamos a saludar a Cándido Reloj, que está por aquí con tu cariño. El marro mío. Y qué bueno que vamos a hacer este tema con mucho cariño. Y este tema la marcó... Estuvo número uno de Costa a Costa en los Estados Unidos. Y marcó... Una de las producciones más importantes de los adultos. ¿Vamos a recordar los maestros? Así que con mucho cariño... Están hablando ahí de una cosa... Están hablando ahí... No sé... El próximo evento. Están llamando... Por ahí tenemos un muchacho... El manejador... Que es uno de los más... El manejador es más hombre... En la industria... Están llamando a California... Están llamando a Rosario... Están llamando a República Dominicana... Están llamando a muchos de los estados... Están llamando a Prince Enseñor y Afar suite. Si lo tocomeras a los países... Este tema que vamos a hacer ahora... Este tema que vamos a hacer ahora... Es para recordar, también, parte de la trayectoria que nosotros somos. Cuando yo salí de los sabrosos, que en el ritmo de ellos están al lado de nosotros, por mí y por favor, junto a Papucha César, hicimos el tema con cariño, y vamos a recordarlo. Pon la mano, pon la mano, hay colombianos aquí, ponla, 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 ponla. Y no te quiero, no te quiero, no te quiero, eh. Fue un beso para ver, desde que tú me hiciste a mí, y por eso estoy llorando, y no te quiero, no te quiero, eh. 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 Ok. Y no te quiero, eh. Y no te quiero, eh. Ayer me dijiste mi amor, me lo ponía en tener, amor es lo vivo No pregunté por qué, si me duele todo, si te doy cariño Sabes que te quiero y no te dejan querer Sabes que te quiero y no te dejan querer Sabes que te quiero y no te dejan querer Sabes que te quiero y no te dejan querer Sabes que te quiero y no te dejan querer Ayer me dijiste que sí, que un poquito todo, me tenías cariño Y yo pregunté por qué, si me quieres sabiendo, yo no como un niño O sea, 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 o ¡Qué rico! Yo no voy a bailar, me voy a bailar Porque yo no voy a bailar, me siento a ver Y el clonco dice, pa' gozar Yo no voy a bailar, pa' gozar Dame a tu cariño, adiame a tu cariño Vamos aquí tudo, vamos aquí Si te quiero, no voy a bailar, nos 18 Vamos aquí te quiero bailar, vamos aquí Yo no voy a bailar, vamos aquí Yo no voy a bailar, vamos aquí ¡Gracias por ver el video! 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 Porque la pobreza es mi vida, ahora es que te crees Es que tu palabra es la gran amistad y paz Y en mi abriga solos Tu razón es la razón, convincente con el dolor Hasta el beso, hoy en mi voz Y no lo puedo evitar, yo te amo Por eso me la tengo 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 Y a tu gusto ¿Vale? ¡Vale! 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 Vale! ¡Vale! nada me pasó las pasos son mi sangre está abierto hoy en el mundo en el mundo y no los puedo evitar en el mundo en el mundo por eso me hace llorar ay no yo no no hay no por todo que carlos a los carlos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora él, ahora él, ahora él. ¡La huella! ¡Oh! Este es el número donde se inventaron los pasos por finales. Y para que no se sientan los arrosos, ahora pueden subir la chica a la llave de los ojos. Pero vamos a hacer los pasos primero. Los que están despiertos con la mano arriba, la poma arriba, la poma arriba. Los que están despiertos con la mano arriba, la poma arriba. Toma la que primero lo que se llama el paso del cagrejo. El paso del cagrejo. Todo el mundo que se ponga la rima, la chica. Unas, las penitas separadas. Ahí. La poma arriba. Y los deditos separaditos. Como el otro corto, el otro corto, el otro corto. Ok. Y cuando vengan los arrosos, el paso del cagrejo me dice. Ahora vamos a darle espacio, ahora sí. Ahora me hace así que cuatro chicas. Cuatro chicas. Venga, Rubio. Venga, venga. Cuatro chicas, venga. ¿La subimos por aquí o subimos por allá? Venga, Rubio. Venga, Rubio. Subimos por aquí. Los cortito por aquí. Ahí. Venga, Rubio. Venga. Venga. Sube, sube, ven casadoso Sube, sube, ven casadoso Vamos a ver lo que se llama espacio a la morena Todo el mundo por la toma en una cintura La toma en una cintura, eso mismo, ahí mismo donde están Cuando vayan los autofones, moviendo la cintura Un paso a la morena y dice Morena, 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 morena Morena, morena, morena Un paso más, un paso más, un paso más Vamos a ver lo que se llama espacio a la morena Vamos a ver lo que se llama espacio a la morena Vamos a ver lo que se llama espacio a la morena Vamos, si vos dice que la baje Si vos dice que hace la dos mano Si vos dice que la baje Si vos dice que hace la dos mano, bien arriba Vamos a darle el paso a la morena Inquierda, derecha Inquierda, derecha Inquierda, derecha Inquierda, derecha Y cuando vayan los autofones El paso a la morena que dice Ay, 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 ay Sexura, 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 una uña ¡Esto es Cacharoza! ¡Esto es Cacharoza! ¡Esto es Cacharoza! ¡Un aplauso, Cacharoza! ¡Un aplauso, Cacharoza! ¡Un aplauso de San Luis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!